¡Abierto! ¡Vamos! Es que esta tienda se llama Antijodidos. No, la tienda se llama Espantajodidos. ¿Cuánto que no se queja de los pre... Bueno, a lo mejor exageré con... Mira, 5 dólares. Ahí está. Es que él no sabe, él no vende NFTs, por eso no es millonario. ¿Ya ves? Este sí, este sí tiene pasta. Vamos, 12. Apañado, papá. Apañado. Ok, tampoco se amontonen, ¿eh? Esta tienda está más vacía que mi chat de Twitch. Dale, el panecito, el panecito. También cereal. Aceite también. Nah, llévese más, don, llévese más. Tenemos buenos precios aquí, 50 centavitos, dale. Vámonos. 43. Le va a dar pura al de 25, güey. Aunque yo también me tarde, pero para acá darle el palo. Pasé. Recupera el dinero. Ah. Puedes recuperar el dinero con el tip derecho en las facturas. Ah, con razón. Nah, nah, nah. ¿Cómo se nota que les encantan los productos? ¿Cuánto dinero hicimos con esto? 19.50. Y se llevó muchos productos, ¿eh? Eso ya no me parece rentable. Creo que hay que empezar a hacer cambios. Es que el precio de mercado son 5 dólares. Entonces, ¿yo qué hago con 5 dólares de precio? Precio de mercado son 5. Y yo dejándolo gratis. La inflación me hace subir los precios. Ahí está. Buenos precios, igual a buena calidad. 6 dólares por un aceite acaba de pagar, señora. Excelente. Vámonos, hay que comprar más. ¿Qué nos falta? Cereales. Cereales que se está vendiendo muy bien el cereal. Tres paquetitos. Vamos. Uy, 107. Y hasta se me hace barato dejarlo a ese precio, ¿eh? Vamos, aquí el cliente va a encontrar de todo. Vamos. ¿Qué va a llevar? 27 dolarucos. Vamos recuperando nuestra inversión. ¿Qué se va a llevar? Ya ves, no he visto a nadie que se queje de los precios ya. Bueno, a excepción de ese cabrón, ¿verdad? Y paga con tarjeta y se está quejando de cua... La gente cada día es más tacaña. Un dólar de cambio. Se parece a vos. Calladito, calladito, padre. Calladito. Uy, que ya son las 9. Vamos a cerrar. Pumba. 271 dólares. Vamos. El susu, azúcar de glas, ha bajado. El susu ha bajado de precio. No me interesa. Así se queda el precio. Vamos a ver qué está botando ahorita. Uy, el pan. El pan ha subido de precio. Está en 4. Uy, ponemos 7 aquí. Ok, bueno, es momento de comprar algo que me habían dicho que he comprado hasta hace rato. Esta, 300. Abrimos. Creo que de rato compramos esa licencia. La gente cada día es más tacaña. ¿A qué hora llega la gente a este... Ah, bueno, ahí está el primer cliente. Traje elegante. Se ve que va a comprarse toda la tienda este guarro. Gente así, con dinero, no se quejan de los precios. Ay, yo puto. Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí. Hay que juntar como 300 dólares para algo. Del pan se estaban quejando del precio, ¿verdad? Bueno, vamos a bajarle a 6 dólares. 6 dólares es bueno. El pan ahorita está que bota, ¿eh? Que bota. Así que vamos a comprarnos 3, 3 unidades más. Vamos, ya quiero llegar al momento en el cual no tenga que preocuparme por el dinero. Espérese, doña. Que soy el único que trabaja aquí. Me tienen laburando. Se nos acabó la harina. Aquí está la harina. Uy, es que también está muy barata. O sea, que sea la verga. Ok, pol... Tenía que pasar eso, la verdad. Bueno, ya no quiero preocuparnos por harina durante mucho tiempo. Espérese, doña. Espérese, doña. Para que no se estén quejando de que no hay harina. Ok, vamos a atender antes de que se nos enoje. Yo creo que también deben de enojarse. Uy, es que ya están pidiendo a gritos nuevos productos. Muebles. Nevera. ¿Cuánto? 200 pavos. No tengo para una nevera. Ok, me estoy yendo a la ruina. No vamos a gastar hasta no terminar el día. ¿Cómo que es muy caro? Nadie se ha quejado de estos precios. Lo, nada más para que te lleves un aceite, mamona. 20. Uy, ya se pasó la hora de cierre, ¿eh? Clóset, vamos, cerrado. 189 dólares. El pan acaba de se bajar su precio. Y la leche, que no tengo leche, va subiendo. Ok, vamos a bajarle a 5 dólares. Vamos. Creo que ahora nos faltan estas dos cosas. Aceite y pasta. Ok, vamos a acomodar todas las cosas. Vaya. Y listo, para mí ya estamos ready. Para mí ya estamos listos para abrir. Otra vez en la quiebra. No, no, no. Vas a ver, no voy a comprar ya nada. Hasta mañana vamos a comprar la nueva nevera. Después de la nevera vamos a agregar productos como agua. Bueno, ya abrí. Tampoco se emocionen, ¿eh? Vaya, ¿eh? Bien. Tampoco se amontonen tanto, ¿eh? Excelente. A la... Es que mira, apenas son las 9. 9 de la mañana Nadine se va despertando. A partir de las 10 ya empieza a llegar la gente, mira. Mira, ya son las 10. A partir de aquí ya va a empezar a llegar la gente como loca. Está cerrado. Pues bueno, esto dice abierto. ¿Puedo irme a investigar? Oh, mira, sí que puedo. Te lo juro que hasta me puedo dar la vuelta. Que no ha ido Nadine a la tienda. ¿Es en serio? 2 PM y ninguna, ninguna puta alma viviente. Ese crack va a ser el bueno. Que va a entrar a la tienda. Watch out. Mira nuestro primer cliente. Oye, ¿por qué Nadine quiere entrar a la puta tienda? A lo mejor es porque no hay luz, ¿sabes? Creo que mejor cerramos el día de hoy. Todo negativo, güey. Dale, nuevo día. Dale, que inicie el nuevo día. Vamos. Que empiece a caer toda la gente. Mira, por fin. Ya ves, excelentes productos, ¿verdad? Ya ves, solamente fue un día malo. Mira, ya ves, aquí nos estamos ya recuperando. Vamos a ahorrar para la nevera. ¿Cuánto cuesta una nevera? 200. Se están quejando de que no hay variedad. ¿Cómo vergas quieren que haya variedad? Si literalmente nos vamos a la bancarrota. No viene gente. No me dan más dinero para yo comprar más variedad. Para mañana ya debo de tener la nueva nevera. Vaya, creo que ya con esto completamos la nevera. 14. Excelente. Nos viene de esta de sobra, ¿eh? Neverita. Nevera aquí al lado. Vamos. Ahora faltan productos. Vamos, terminamos el día. Día 9. Uf, que nos fue mejor, ¿eh? De 70 dólares pasamos a 49. Eso se llama emprendimiento, crack. Bueno, todo lo que juntemos hoy va a ser completamente para la nevera. Como que están muy caros para ti, perro. Mira, creo que podemos comprar esto solamente para ver cómo se maneja. Para ver qué tanto recibe esto. A ver. Y vamos a ponerle el precio al agua. Aquí el agua te va a costar 4 dólares. Ok, vamos a comprar leche. Mira, también antes de eso vamos a comprar otro pack de agua. Y vamos a comprar dos de aquí. ¿La leche qué precio tiene? ¿2 dólares? Bueno, 4 dólares. Se está quejando de los precios. Ese gente jodida, Dios mío. Vamos a cerrar la tienda. Que creo que si me paso de las 9. Creo que te cobran más y te pasas de las 9. Cerramos y vámonos. Día 10. Uy, papá, nos fue de putísima madre. Pero nos quitaron un dinero que te cagas. Habíamos comprado un nuevo estante, ¿verdad? Sí, aquí está. Uy, se nos acabó el susu. Y el susu, bien que lo compran mucho. Bueno, creo que ya es todo. O creo que podría comprar más productos. ¿Qué nos falta en la tienda? ¿Qué nos falta en la tienda? Es susu. Podemos comprar susu. Muy apenas se completa para una caga. Ah, acá está el susu. Ya me había asustado, dije. Oh, my God. ¿Dónde dejé el susu? La leche al parecer se está vendiendo, ¿eh? Ojo, vamos a ver cómo se vende el huevo. ¿Qué podemos comprar? Ok, vamos a tener que comprar nuevas neveras. Susu, 7 dólares. Está hasta excelente el susu en 7 dólares. El pan. Está bien su precio. Esto. Está bien su precio. Esto. Está bien su precio. El agua. ¿Cómo que está muy cara el agua? Está en 3 dólares. Los precios están bien. Los precios están bien. Es que esta gente lo quiere regaladísimo, cabrón. Quiere regalado todo. Y dale, terminamos el día de hoy. Terminamos con 371 dólares. Y nos van a dar 349. Uy, creo que tengo un... Bueno, ya que no creo que venga tanta gente el día de hoy. Tengo un nuevo diseño para todo esto. Un piche nada más. Ahí está. Con que tengan espacio para entrar todo bien. Y listo, mira. Qué grande va quedando todo. Y ahora esto puedo agarrarlo, dejarlo acá. Puedo llegar, dejarlo, dejarlo acá. Y este lo puedo poner acá. Eh, hay que acomodar esto el refri. ¿Y dónde sería el mejor lugar? Aquí. Dale, la verdad me gusta, pero... Sabe, siento que podría haberlo acomodado mucho mejor. Uh, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Mira. Si yo hago esto, pongo este aquí. Agarro este. Nah, 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 nah. Idea millonaria. Idea millonaria. No mames, no mames. Que no hay huevo. Compra... Ah, comprado, Simón. En esta tienda nunca jamás va a volver a faltar el huevo. ¿Qué más podemos comprar? Contratar. La primera cadera. Tienda nivel 10 requerido. Uh, saldo. 559. Oye, aquí ten... No, creo que aquí no tenía el pan, ¿verdad? Creo que el pan... Ah, el pan lo tenía acá. Ok, ahí está esto. La leche. La chuchucha. ¿Qué más nos falta? Nos falta este. El que no se vendía, ahora resulta que sí se vendió. A ver, vamos a pensar ahorita en los precios. Con esto ya tenemos para... 2, 4, 5. ¿Por qué pedí 6? La verga, 200 el cereal. Espero y se venda todo bien. ¿Qué más me falta? Podría comprar aceite, pero las... Es que no tengo de esto, estoy en casa. Se van a robar las cosas de la caja. No se las roban. Too tranquil. Too tranquil at the mat, bro. No hay problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!